Barranqueños Fútbol Club es una escuela de fútbol que lleva formando más de 15 años excelentes deportistas. El balance de los logros obtenidos durante el presente año para quienes están al frente de este grupo de futbolistas es positivo. Estupenda la participación, este año fue magnífico, ya que llevamos dos años invictos con la categoría 7, al igual conseguimos el año pasado el duoleador, este año tenemos la valla menos vencida y vuelvo y ratifico, somos invictos. Nosotros fuimos campeones en la categoría 11 también y la verdad que muy contentos y satisfechos con este torneo, que es la competencia fundamental de todos los clubes aquí a nivel municipal. Fueron varios triunfos los alcanzados por estos niños y jóvenes en competencias departamentales y nacionales. La verdad que muy contentos y satisfechos con el torneo, ya que también al igual estuvimos en un torneo nacional en el Espinal Tolima, logramos el tercer puesto, nos trajimos la valla menos vencida con el niño José Romero y la verdad que muy contentos, ya el próximo sábado 23 de diciembre estaremos haciendo la respectiva despedida. En el mes de enero retomarán las prácticas para seguir alcanzando metas. Premiando a cada uno de los niños, igualmente a los padres de familia, ya que son la parte fundamental para que estos niños hagan esta gran actividad deportiva de fútbol en Barranca Bermeja. Estas escuelas de fútbol terminan sus entrenamientos este fin de semana de Navidad.